Como en un sueño ella le muestra un punto más allá del árbol y se oye decir, vengo de allí. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Una mañana en tiempo de paz, un rostro de felicidad, unas ruinas. Él está a su lado, habla con ella. No tiene recuerdos ni proyectos. El tiempo se construye a su alrededor. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vengo de allí.